y vamos a continuar estamos hoy en el final del mercado de traspasos y hoy tenemos cerrar el fichaje de rafael varán estamos a la espera de recibir algo de dinero de lo que sea de una cesión de una venta de donde sea necesitamos algo algo de dinero porque para nos cuesta 65 millones en este momento he ajustado el presupuesto para que veamos que tenemos 66 y 115 varán quiere cobrar 100 y pico algo más y además hay que pagar la prima de contrato entonces nos hace falta nada 23 millones de euros y con eso lo tenemos todo listo necesitamos una venta sea la que sea tiene que salir un jugador más del equipo en este momento diría que no estamos negociando nada así que estamos negociando la salida de muñoz pero al final lo iba a sacar del equipo si no íbamos a sacar a muñoz para fichar a alexandro esto es tan fácil como hacer una prueba puedo pagar la cláusula si puedo pagar la cláusula de fichar alexandro vale vale no hay debate vamos a esperar a que se venga ya muñoz tenemos un primer partido hoy que lo veremos en cuanto acabe el mercado será contra el barça será contra el barça y ojo ojo será contra el barça no os gusta de la gente descontenta así que intenta encontrar un equipo al que ir sucedido pero es que esto no es el fútbol manager que yo no puedo ofrecer al jugador en el fútbol manager tú coges a un jugador y lo puedes ofrecer lo puedes ofrecer aquí no puedes ofrecer a un jugador así que no sé que me estás contando intenté encontrarle un equipo no intenté encontrarle un equipo no que me llegue una oferta y entonces ya lo sacaremos el equipo que me estás contando sabes que esto no es el fútbol manager que yo no puedo coger aquí y ofrecer a un jugador y esports y esports es in the game completamente vaya es in the game completamente a ver vamos a hacer cuentas porque me he dado 28 millones con 28 millones yo no puedo fichar a necesitamos otra venta más necesitamos otra venta más voy a firmar alexandro porque ahora mismo no tenemos lateral izquierdo vale entonces vamos a firmar alexandro porque ahora mismo no tengo lateral izquierdo me han dado 28 millones por ahí en muñoz y alexandro me cuesta 28 y medio es decir que vamos a salir perdiendo necesitamos más dinero todavía no tengo el volumen quitado si tengo el volumen quitado pues no sé por qué está va a sonar como algo ha sonado ahí tío no sé me ha sonado raro barro clave evidentemente duración de contrato tres años cláusulas sí cláusulas y le voy a poner vamos a ver cuánto me deja 55 800 vamos a dejar el 55 el sueldo por favor que me lo diga él no por favor dímelo tú tío que ya no sé ha aceptado 90 habría aceptado menos de 90 no lo sé no he guardado la partida tampoco he avanzado nada así que podría volver atrás y ver si le ha pagado mucho si le ha pagado poco 90 estaba hablando 150 rodrigo vino cobrando 60 vamos a dar por válido vamos a darlo por válido y te lo harán pues el tema ahora mismo está está parado está parado a la espera de de vener a alguien o de ceder a alguien va a ver ceder a alguien si dice uno de estos de 60 de media no pero pero si cedo a saparenko que tiene un sueldo más alto ahí sí conseguimos dinero de verdad hay interés por firma y me da igual a la memoria de interés por firma de verdad a mí ahora mismo me importa una oferta recibir una oferta por alguno de los jugadores que yo tenga en venta no he guardado la partida entonces voy a avanzar y ver si hay alguna posibilidad de que me llegue una oferta es que este juego es una mierda que me llega una oferta me rechaza Varang y a la hora pum oferta es que es que manda huevos eh no es que manda huevos a ver como no he guardado la partida voy a salir y voy a entrar y vamos a intentar otra vez el proceso a ver 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 EA Sports qué hacemos con EA Sports madre mía hola buenas tardes hola bienvenidos a un nuevo episodio de la liga vasco catalana estamos en el final del mercado y vamos a ver qué podemos hacer porque tenemos pendiente la fichaje de rafael varán y ahora mismo la venta de ayer muñoz vale me va a llegar exactamente el mismo mensaje que antes muy bien lo que pasa que ahora yo muñoz está vendido vale muy bien vamos a fichar a rafael varán sí voy a fichar a rafael varán vale sí voy a fichar a rafael varán quien ha metido en el contrato no hay primas especiales 85 millones clave tres años vale en principio puedo aceptar la oferta sin hacer nada más yo creo que nunca ha cerrado un traspaso así 58 y medio vale 58 y medio de valor acabo de cerrar a rafael varán creo que nunca ha cerrado una operación así pero pues está así está así acabamos de cerrar a rafael varán y ahora qué pasa vale no pierde valor rafael varán ha llegado al equipo vale hasta aquí todos contentos problema ahora no tengo dinero para fichar a rafael varán pero tenemos tiempo vale con varán no teníamos tiempo con varán teníamos que aceptarlo ya prácticamente para tener esa posibilidad Firpo hemos visto que había ofrecido eh no no tenemos para fichar no nos olvidamos eh vale no hay nada que hacer aquí no vale no hay nada que hacer y como no hay nada que hacer avanzo y espero que lleguen ofertas Beto mira voy a hacer una cosa estamos a día 31 de agosto voy a guardar la partida aquí y si la cosa se pone tonta voy a repetir hasta que me llegue una oferta porque es que tengo varios jugadores en venta y solo con una solo con una venta solo con vender a yarramendi o a william jose o no sé que más jugadores hay en venta tío o a ulei o alguno de estos tío solo con un jugador que venda ya lo tenemos hecho y si no vende a estos jugadores rafiña también trae perigüe eh no y yarramendi está ya vendido no sé que digo pero voy a jose rafiña ulei zaparencos y los cedos bueno tampoco es que cobra mucho pero algo ayuda también ehm baranesea ulei alguno de estos tío solo con vender a uno lo tendríamos hecho es que voy a guardar a 31 de agosto con 10 horas por delante y vamos a ver no no y vamos a ver qué pasa y vamos a ver qué pasa hay interés por baño mano perfecto tienes 6 horas para mandarme una oferta si no me la mandas voy a repetir hasta que me la mandes así que me van a perder el tiempo ea sports y mandemos una oferta van 3 horas eh son 6 4 horas cero ofertas 5 horas cero ofertas última oportunidad voy a ver si han pagado alguna cláusula porque si lo han pagado no llega ningún mensaje no no he dicho que si no me llega ninguna oferta iba a repetir voy a repetir ¿por qué hago esto? porque no puedo fichar un lateral ahora bueno a ver si podría fichar algún lateral de mierda pero no voy a fichar un lateral de mierda quiero fichar a alessandro y solo con una venta de un jugador y tengo 5 o 6 en venta pues lo tendríamos hecho así que vamos a reiniciar de hecho antes ha llegado una oferta por barreneshea ya después de cancelárselo de varán es que manda huevos sabes es que manda huevos ¿oferta o no se? ¿o mensaje de que? no, interés por baño mano no es ninguna oferta vale no 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 pasa nada ahora si hay algo ¿interés por alguien también? no, oferta oferta de cesión del Barça por zaparinco ¿esto que es? ¿pero esto que es? ¿una oferta de cesión por zaparinco del Barça? ya no tengo prisa ¿eh? pero tampoco quiero perder aquí todo el día esta de cesión por Cunningham no se corta Cunningham pero es que a mi ahora mismo Cunningham es que no me soluciona nada yo lo he dicho no tengo prisa pero hombre sería lo suyo que llegase a alguna oferta ¿no? en condiciones Cunningham rechaza irse, oferta por Rafferty mira, es que ni voy a aceptar eso porque es que no me ha llegado ninguna oferta de traspaso mira, vamos a hacer una cosa esta de cesión por Bully tío ¿por qué no hace traspaso esa oferta? ¿por qué no hace traspaso? mira, vamos a hacer una cosa voy a repetir hasta que me llegue una oferta os puede parecer mejor o peor pero yo voy a repetir hasta que me llegue una oferta porque tengo varios jugadores en venta de hecho, antes ha llegado una oferta por Barri Nechea cuando ya se había cancelado de Baran para tocar los huevos básicamente así que voy a repetir y vamos a esperar a que me llegue una oferta y cuando me llegue una oferta os enseñaré esa oferta y conseguiremos fichar a Alexandra así que todos contentos con esa mierda madre mía os juro que era el último intento y en la última hora oferta burra piña gracias bueno, gracias no, que llevo aquí un rato gracias no, joder, mandamela antes no me toquen los huevos tío y ahora queridos amigos primero hay que llegar a un acuerdo vale y segundo hay una posibilidad de que no se cierre vale, hay posibilidad de que se cierre y hay posibilidad de que no lo más normal es que sí pero hay posibilidad de que no se cierre así que también habrá que hacer ahora quizá varios intentos para que se cierre el traspaso es que, es que para pegarle a los hostios al que ha hecho este juego rafiña, 29.900.000 ofrece el estudio ¿cuánto me costó mi rafiña? soy por curiosidad o por comparar un poco a mi rafiña me costó 21.500.000 21.500.000 podemos venderlo ahora, esto hay que negociarlo directamente podemos venderlo ahora yo creo por unos 30 no, por unos 30 no, por más de 30 no, si ofrecen 29 no si, 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 ofrecen 30 prácticamente vamos a pedir 35 voy a pedir 35 por él vale, vale, pagan 35 incluso no sé si 40 pero venga, vamos a aceptarle ya 35 vale, y ahora con 35 que pasa ahora quedan 4 horas para afiliar el mercado 3 horas para que se cierre el traspaso porque en la última hora no se puede cerrar nada entonces, hay una posibilidad de que se cierre y hay una posibilidad de que no vamos a... vamos, vamos a tirar para adelante a buenas horas me vas a mandar una oferta por William Jose mira, es que pago... es para coger el juego y destrozar los 34.800.000 por William Jose de verdad, para coger el juego si no tuviese físico coger el disco y partirlo así en dos, de verdad vale, queridos amigos 2 horas para acciones de mercado queda un avance, porque ya el otro avance es para acabar y ahí no se puede hacer nada si en este avance no se cierra, voy a... me voy a cabrear un mensaje dime que Rafinha ha vendido por favor y deja de tocarme los huevos ya ha traspasado a un jugador, es Rafinha ¿no? vale 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 pues con la venta de Rafinha por fin, por fin queridos amigos vamos a poder cerrar el traspaso de Alexandro bueno, llevo aquí 12 minutos de... llevamos 12 minutos de vídeo yo llevaré aquí 20 minutos, por lo menos para hacer un fichaje... bueno, para hacer dos fichajes y una venta es que manda huevos tío, es que manda huevos el tema este, que no te mandan ofertas, manda huevos tío manda huevos en fin, eh... Alexandro, ¿qué tal? pues ahora sí te puedo fichar a Alexandro, claro, que ahora sí fiera mastogonte devolución de contrato dos años, eh... no, tres, tres y con Alexandro y con Rafael Varane pues vamos a subir claramente el nivel de nuestro equipo y nos vamos a enfrentar al Barça en el primer partido de hoy el primer partido de hoy que va a llegar, eh... minuto 15 de vídeo cuando solo teníamos que avanzar tres días del mercado pero claro, las cosas... las cosas se complican, las cosas no son tan fáciles como parecen se complican las cosas bueno, Alexandro que cobra 80.000, eh... tampoco me había desviado yo mucho antes pagando 90 bien, pues, eh... pues Alexandro pues, eh... grandísimo fichaje, ¿no? fichaje top fichaje top, sin ninguna duda por 32 millones y medio hemos vendido a Ian Muñoz por 28 y medio llega ahora Alexandro al equipo eh... Cucurella de momento se mantiene con suplente, eh... lo siento Cucurella, eh... es un crack, un fiera mastogonte, pero de momento te quedas con suplente vale, aquí, eh... lo siento crack, te caes y vamos a poner nuestro nuevo once con Rafael Varane y con Alexandro, ¿vale? un once, un once que ya... que ya pinta, pinta bastante bien, eh... es un once que ya pinta bastante, bastante mejor que antes vamos a jugar con Varane en derecha que Varane juega como central derecho central diestro y... vamos a cambiar el once suplente y en principio ya con esto hemos acabado el mercado y gracias y gracias porque vaya mercado, tío vaya mercado y vaya mercado sobre todo por... porque... porque el juego es como es eh... vaya mercado sobre todo porque el juego es como es, no que me van a dar una oferta de William José con el tiempo acabado del mercado es que... vaya tela, vaya tela ¿qué ha pasado? me alegro de que al final ya has decidido cancelar mi sesión ah, vale, bueno, esto es que... dentro de los intentos que he hecho en este último, lo que había hecho era quitar a los jugadores que estaban transferibles y volver a ponerlos vale, quitar... quitar a los jugadores transferibles y volver a ponerlos y quitar a los que estaban excedibles y volver a ponerlos es lo que he hecho en este... en este último intento y oye, ha funcionado ha funcionado bien, eh... ojo... joder, tío ¡Alexandro, hijo mío! que acabas de llegar al equipo ¡Alexandro! a ver, de todas formas, para... para lo que nos ha costado y para lo que podíamos fichar porque estamos muy limitados ¡Alexandro lo puede fichar aunque acaba de dejar de media! ¿vale? a pesar de eso, buen fichaje bueno, pues Montiel ha subido es que iba a decir, Montiel ha subido y he visto que había bajado el otro y Oyarzabal también ha subido y por aquí, no sé si habrá subido alguien eh... Aleñá ha subido, sí vale, pues... llegó el momento llegó el momento, ¿Alexandro sustituirá Muñoz? pues sí, efectivamente y llegó el momento llegó el momento, a ver nos enfrentamos a un Barça al que ya ganamos en el último partido de la última liga ¿sabéis que son cuatro partidos? en el último partido ganamos al Barça sorprendentemente, la verdad yo no me lo esperaba y es un Barça este, al que nos vamos a enfrentar ahora que ha perdido a Demas Messi vale, que ha perdido a Demas Messi y a Coutinho y a Todigo bueno, Todigo tampoco es una pérdida muy importante, ¿no? pero... es un Barça que... que está debilitado es un Barça más debilitado todavía que el último al que ganamos creo que hay posibilidades reales de ganar al Barça y de ponernos líderes en esta Liga Vasco-Catalana es nuestro momento pre-asociado a Barcelona en la noventa 1-3 y a la mierda toma ya toma ya posibilidad de ganar el partido no, toma ya toma ya, venga estoy pensando ¿es este Barça mejor que nuestro equipo? pregunta seria, eh pregunta muy seria ¿es este Barça mejor que nuestro equipo? lo podemos ver a mi no me lo parece a mi no me lo parece a mi me parece que estamos a la par o incluso... incluso a ver Ter Stegen es mejor que Roger sí, bastante mejor lateral derecho no hay discusión tampoco para nosotros en este caso en el centro de la defensa Lenglet y Llorente nosotros tenemos a Barancalero más o menos mismo nivel Jordi Alva-Alexandro mismo nivel Busquets es mejor que Zomning y después los interiores tiene a De Jong el Barça con 90 pero tiene también a Arturo Vidal con 80 nosotros tenemos a Merino 87 y a Coutinho 86 y arriba en derecha Dembélé con Rodrigo pues... gana Dembélé por poco en izquierda gana claramente Miquel Ollarzabal con 88 esto si comparamos a Ollarzabal con Dembélé es mejor y si comparamos a Rodrigo con Acuña esos son mejores los nuestros y Messi es mejor que Griezmann el Barça tiene mejor a Ter Stegen a Busquets y a Frenkie de Jong de 11 jugadores de campo tiene 3 mejores que nosotros y me gana 1-3 que hay que hacer para ganar al Barça tío es que no lo se es que no lo se sinceramente pensaba que íbamos a ganar sobre todo porque en el ultimo partido de la próxima temporada ganamos y teníamos mejor teníamos peor equipo nosotros y mejor equipo el Barça ahora nosotros somos mejores y el Barça es peor y nos gana 1-3 no se que decir que os digo yo con esto que os digo yo con esto no se que hay que hacer para ganar al Barça 0-3 ganamos a la Real Sociedad a la Real Sociedad sí, a la Real Sociedad sí, seguro al Zaragoza con goles de Zovnick de Rodrigo Góez y de Miquel Ollalzado la selección a Alexandro espero que se aleve espero que se aleve espero que se aleve por favor espérate, espérate que todavía me salta aquí la UEFA hola buenas tardes ¿que tal? ¿como estáis? bien ¿no? estoy aquí viendo como nos gana el Barça vaya, vaya tela queridos amigos vaya tela no, no te compro esa derrota eh no te compro esa derrota porque no sabemos peor este parça es que no sabemos que esperar que el Barça tío es que el Barça tiene mejores que nosotros tres jugadores tres jugadores de once tres jugadores de once tiene mejores que nosotros y con eso nos ha ganado uno tres pues pues vale pues vale ¿que quieres que te diga? en fin a ver que quieren pagar la cláusula de Jerónimo Roig 35 millones de euros ¿que puedo hacer yo con 35 millones de euros? bueno, con 35 más 20 millones de euros no sé si me podré traer algo pero... vamos a dejar que salga sí voy a dejar que salga voy a dejar que salga ya veremos que hacemos Sergio López sube a 78 de media y lo dicho ya veremos que pasa con Roig a ver, estaba Nieto por ahí en el Barça por ejemplo podría ser una buena opción aunque tiene 31 años creo o algo así pero ¿por qué no tardan más en bajar? y debilitaríamos más al Barça ¿no? aunque no sé si eso va a servir de mucho porque ya veis, no paramos de debilitar al Barça no para el Barça de debilitarse el solo y... y... no conseguimos nada si queréis que podáis empezar con una victoria tengo que estar muy concentrado sin duda es parte de Moscú te planteas incluir a jugadores que no han formado parte de la partida inicial habitualmente rotaciones pues... en principio creo que van a jugar dos titulares ¿te satisface la plantilla que tienes a tu disposición? sí, la plantilla me parece buenísima y sobre todo con los últimos fichajes de Varane de Alexandro y de Gotiño también en esta temporada pero... pero claro, nos encontramos con el Barça y Nacana pues... feo bueno, muy mal muy mal y muy feo todo hay partidas contra el Esparta de Moscú en la primera jornada y tenemos un grupo con el Inter de Milán y el Manchester United así que si no ganamos nos podemos ir olvidando de pasar vale, ganamos y goleamos 1-4 con Rodrigo Gómez y... y con un doble de Miquel Ollarzabal pero... 1-4 y 3 puntos ya es que no sé ni lo que estoy diciendo tío pero es que lo del Barça me ha dejado tocar tío el Barça que... ha empatado el Barça? el Barça ha empatado con Osasuna queridos amigos el Barça ha empatado contra Osasuna por cierto, una cosa también voy a comentar el hecho de que estemos jugando la Champions hace que las únicas posibilidades las únicas opciones de jugar Champions la próxima temporada sean ganar la Liga o ganar la Champions y... después de esta derrota con el Barça veo imposible en las dos me podría engañar pero no después de esta derrota la verdad es que lo veo todo muy negro tío mira que estaba muy bien en la primera temporada estaba el equipo perfecto 5 de 5 en los primeros partidos de Liga llega el Barça pum, 1-3 llega el Barça pum, 1-3 ahora se abre una posibilidad porque el Barça ha empatado contra Osasuna pero... sigo viendo lo feo ganamos al español con... con los amuntiles de Miquel Ollarzabal que está tirando del equipo Ollarzabal eh? ¡Oye! El Zao le está tirando claramente de nuestro equipo. Había frota de expresión por Baron Echea. Muy bien. Del Besiktar. Muy bien, claro. Muy bien, sí. Oye, de lo de Ruggi no me han dicho nada todavía. Ah, que el jugador ha rechazado Dirce. Pero a mí me han informado. Espérate que igual esto es de hace tiempo, eh. Yo lo estoy viendo ahora, pero... 31 de agosto. Ah, tiene pinta de que fue al final de mercado. Y no dio tiempo de cerrarse. Vale, vale, vale. Vale, vale. Pues entonces no nos preocupamos por el tema del portero. Eh... Hoy no voy a jugar el partido. Yo creo que ya os habréis dado cuenta a estas alturas. Entonces voy a hacer el vídeo un poco más largo, para compensar. Eh... Eh... Esto de pararme y meterme en la bandeja entrada para ver el mensaje que ya he leído... Nunca lo entenderé. Chaparenco se va a ir al... Rebúl Salzburgo... Sí. Se va a ir al Rebúl Salzburgo. Y Barreniché se va a ir a los visitas. Vale. No conseguimos mucho con estas cesiones. Nos ahorramos parte del sueldo. Pero Barreniché cobra 500 y el otro cobra 8000. No nos ahorramos prácticamente nada. Hay partido contra el Alavés. Creo que va a ser el último de hoy. Ok. Bienvenidos a todos. Vamos a empezar con preguntas ahora. Increíble. Ha sido un estornudo fuerte, eh. Corrente, tío. Increíble. Bueno, eh... Podremos mantener este tremendo ritmo. Ah... No lo dudo. No lo dudo. Bien, pues con todo esto listo, todo esto preparado, vamos contra el Alavés. Novena jornada y el cierre de la primera vuelta de esta Liga Vasco-Catalana Alavés de la Sociedad. Vamos a por una victoria. Bendizo Roza 1-4 con póker de Miquel Ollarzabal. Pues toma, para despedir el episodio por todo lo alto. Toma póker y... Todas contentos. Y todas contentos con ese póker de Miquel Ollarzabal. Que seguramente se ha colocado en el pichichi, ¿no? Sí, seguramente se haya colocado como pichichi de la Liga. El Inter ha ganado al Manchester United. Y nos enfrentamos ahora al Inter. Quiere decir esto, que si gana el Inter, gana el Manchester United, ya se nos empieza a complicar un poco la clasificación. Lo que me gustaría ver es la clasificación de la Liga. Cómo ha acabado la Liga después de esta primera vuelta. Pues al principio habremos acabado en segunda posición a un punto del Barça. Habiendo perdido contra el Barça. Pues efectivamente, hemos acabado la primera vuelta a un punto del Barça con una derrota frente al Barça. Es bueno que el Barça se haya dejado el punto contra el Sosuna. Es malo que no hayamos ganado al Barça. Porque si no ganamos al Barça ahora, ¿quién te dice que vas a ganar en el siguiente partido? También es verdad que nunca habíamos ganado y de repente en el último partido de la pasada temporada ganamos. No sé cómo va a ir evolucionando esto. Pero sin duda la clave va a estar en los enfrentamientos directos contra el Barça, que lo tenemos ahí el siguiente, el día 23 de octubre. Pues nada, sumamos 24 de 27. Equipo más goleador con 26 goles. También segundo equipo menos goleado. Solo por detrás del Barça, que me metió tres goles en un partido. He encajado dos goles en ocho partidos y tres contra el Barça. Así funciona la cosa. Y nada, vamos a dejar este episodio por aquí. Seguiremos con la fase de grupos de la Champions. Seguiremos con la segunda vuelta de esta Liga de la Escuela Catalaná y todo lo demás en el siguiente episodio. Espero que os haya gustado. Si es así, podéis dejar un like y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.